Como que doy un canto, como que doy un canto, como que doy un canto, tanto sitio para bailar Como que doy un canto, como que doy un canto, tanto sitio para bailar Salga pa' la calle, ya andamos de fiesta Yo en la vida paso gozando, de fiesta en fiesta Me sonro a la mujer, siempre tengo panas, cerveza Yo en la vida paso gozando, de fiesta en fiesta Me sonro a la mujer, siempre tengo panas, cerveza Me gustan las mujeres, el trago, la discoteca Me gusta la alegría, gusto siempre andar de fiesta Me gustan las mujeres, el trago, la discoteca Me gusta la alegría, gusto siempre andar de fiesta Como que doy un canto, como que doy un canto, tanto sitio para bailar Como que doy un canto, como que doy un canto, tanto sitio para bailar No me digas que no bebas, no me aconseja, no me hable de eso Yo mi trago, me lo bebo, quiero siempre andar contento No me digas que no bebas, no me aconseja, no me hable de eso Yo mi trago, me lo bebo, quiero siempre andar contento Los dominicanos, los puertorriqueños, los venezolanos, los ecuatorianos y los colombianos, también los peruanos y los mexicanos Para la fiesta voy y voy, porque soy de vacilón La bomba que traigo yo, no la vendo ni la doy La bomba que traigo yo, no la vendo ni la doy Y los argentinos, también los cubanos, Pura Saberúa, Panamá y Chile, los de Nueva York Oye mamita, ¡vamos al mambo! Como que no hay un can, como que no hay un can, como que no hay un can, con tanto sitio para bailar Salga pa' la calle, ganamos de fiesta, salga pa' la calle, ganamos de fiesta Los dominicanos, los puertorriqueños, y los argentinos, también los cubanos, Pura Saberúa, Panamá y Chile, los ecuatorianos y los colombianos, los de Nueva York ¡Usa! ¡Ven por el color pan, ven por el Zafra! ¡Oye negrita, ¡vamos al mambo! Salga pa' la calle, ganamos de fiesta La bomba que traigo yo, no la vendo ni la doy La bomba que traigo yo, no la vendo ni la doy La bomba que traigo yo, no la vendo ni la doy ¡Sopra! 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 ¡Sopra!